Bueno, mi padre, el viejo Espíritu Santo, antes de nada, y mi hijita rica, antes que nada, saludos, gracias por la amistad. Bueno, si es buenas tardes, buenas noches, enhorabuena que nos estén viendo ahora, si puta por fin, no, tenemos un amigo que tanto han querido, que tanto quiero yo, y que ha sido mi amigo más antiguo como tal, y estaban pidiendo mucho, mi hija, es el tras cámaras también, pero en este caso, no, como no eras productor ni editor, era el tras cámaras de las anécdotas, mi hija, solo prestaba la computadora nomás. Claro, o sea, aparte de las risas de fondo, era la persona que siempre que me pasaba alguna cagada y contaba, medio medio estabas vos loco, entonces hoy por fin, mi hija, te tenemos que ver hasta acá, vete de puta al pobre Colorado. Lo que me encanta. Con puestos locos estabas, o sea, te vuelves locos. ¿Qué tal, mi hija, cómo estás? Ay, bueno, buenas, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que como te de miedo, ¿no? Buenas noches, ¿no? Bueno, bueno, los que, bueno, no me conocen, ¿no? Soy Diego Moya, bueno, soy, también me conocen con Mollita, muchos me conocen con Mollita. Me dicen así, como también como Draco, Draco Mayweather y todos esos huevos. Claro, tiene muchas fotos, Mollita, Mollita, Draco Mayweather. Los anteriores, los anteriores videos ya han de conocer. Claro, Yoyita, o sea, eso te digo, loco, gracias, gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias por siempre estar, ¿qué tal, bueno o no? Entonces digo. Chuta, bueno, a la hora que llega la invitación, chuta, la llegaste, sí me llegó el 31 de diciembre, me llegó. Chuta, chuta. Ahí recién, y me falta el de lentes. No, claro, ya no llegó, loco, ya no llegué, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Claro, claro, es que ha sido con tiempo, lo que es que veo, y estamos hablando con Mollita, lluvio, nos tocó cambiarla de hueva. Se doyó el cable. Es como te dije, Mollita, soy muy salado. Eres muy salado, loco, desde que eres chiquito, vos eres una persona, yo me doy cuenta, loco, ¿te acuerdas que salíamos a chutar? Ah, verga, de ver. ¿Te acuerdas a chucha? Una vez salíamos a chutar a los asquerritos, con el hermanacho, salíamos a chutar, puta, bacán, mija, haciendo ejercicio, pepa, bacán. Papá, mija, estamos chutando, no ve, y el hermano nos lleva haciendo como rutas, por aquí a la izquierda, por aquí a la derecha, salte, agachas, hago una huevada, por así, nosotros nos vamos. Entonces justo estamos pasando por la parte del super maxi, y ponen las cadenas para los carros. Entonces dice, salta, salta, y yo salto, atrás mío el mojito, salto. Saqué la madre, mija, pero como vio a tanta gente, de la mente, de una, loco. Mija, parecía una cosa, o sea, una cosa, loco, puta, regreso, a ver, el mojito ha enredado, loco, en la cadena. Pero mija, sí me dolió, mija. O sea, es que ese era lo increíble de este, o sea, que ni mandando a ser loco, o sea, uno, vos le dices, mija, cáete de adres, no ve, la cadena le enreda, y la señora de ahí, de... De la que recogía, o sea, para la que parqueaba los carros, asustada, te acuerdas, ni se rió al inicio. Es que fue de Enzo, mija, sí me dolió, me dolió el rifle. Y se quiere, y lo peor que se quiere levantar rápido, y como estaba enredado, vuelve a caer, loco, o sea. Es que yo salto, salto, pero el pie de atrás, ¿no? Se queda ahí, loco, y blu, y blu, la besa. Ah, como pueden ver, el día de hoy tenemos una cosa muy humilde, estamos haciendo, o sea, respeto a nuestro canal, o sea, la humildad. Oye, pero mira, o sea, tú que estás haciendo un podcast, porque sabes que últimamente, como digo, que gracias a las personas que nuevamente se están acercando, o que nos están siguiendo en TikTok, que aparecen con la gente, ¿no? Justo me hicieron eso de, ¿por qué el canal? No hay un contexto como tal, pero te iba a decir, muchos están comenzando. Ahora muchas personas graban podcast, hay muchísisísimos. Como carachas. Entonces me... No, 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 a mí me ha hecho nada. No, pero yo no, yo soy el único que veo del suyo. Bueno, el anterior. No, o sea, por ejemplo, hay muy buenos, de hecho hay muy, muy buenos ahora. Pero no son muchos de él. De la fanesca, o sea, hay muy, muy buenos. Bueno, sí, el hueviando. El hueviando. Hay muchos, y de hecho yo veo muchos de las... De cómo es esto, de los que no se conocen mucho, ¿ya? Porque tienen buenas ideas, loco, la verdad. Sí, sí, sí. Sí es bacán y sí, pero me estaban preguntando así, como, mijo, ¿cómo será de hacer? Con que tenga los micrófonos, hermano, pones una tabla que tenía las tejas. No sé si ustedes son de esas de las casas, pero... En mi casa nosotros tenemos puestas las tejas y ponemos llantas, ¿cómo puedes decir? Sí, ahí las... Llantas, ponemos tablas para que no salga volando la teja. Las jabas. Las jabas por encima. Entonces, mija, aquí tenemos una... Bonita, mija. Ahí estamos haciendo. Hace frío, sí. Yo lo que te digo, mija, todos te caemos. ¿Cómo que te caemos? Vámonos de pu... Ah. Te caemos, hagamos tú una limpia, mija. No, mija, ya sí que una limpia no. Yo no sé muy... Mija, hasta por si acaso. No sé qué es curuchupa sería. Curuchupa tiene... ¿Sabes qué es curuchupa? Está muy religioso, nada. No, curuch... Sí, curuchupa es mojigato, hermano. Mojigato. ¿Sabes qué sabes tú? No sé tú, ¿cómo lo sé qué significa? ¿Vos qué crees? ¿Vos no crees en las limpias, por ejemplo? No. No, pero no crees tú, porque si me hago una limpia me va bien. No. A mí de chiquito, bueno, mi bisabolito era shaman, ¿no? Ah, sí, el bisabolito era shaman. Era el shaman. Entonces, bueno, ahí... ¿Paseció? Sí. ¿Ándale? Sí. Sí. ¿Tu abuelito también? Sí, mi bisabolito y mi bisabolito. Ah, sí, sí, mija, pero tu abuelito también. Sí. Él se fue primero. ¿Sí, se fue primero? Ah. Hijo de puta, ¿y tú estás bien? No, sí, estoy bien. Ya es un año, ya hay que botar los dolores y todo. Pero era shaman, ¿no? Sí. Me imagino que creía mucho en la encarnación. Claro, y todo. Todas esas cosas. Ya, ahí, marica. Y nunca me hice. ¿Por qué te va mañana? ¿De eso? ¿Por qué? Pues ahorita era shaman de veras. ¿Cómo le decían? Hermano... Franca. Hermano Franca. O sea, era de mija, el cuarto tenía todas sus cosas. Era de veras la huevada ya. Estaba de miedo. Por ahí es un ritual. Y dijeron, ¿qué pagaste? A tu primer hijo, no, no hay primer hijo. Entonces, a tu primer nieto y tal. Y dices, no, hay primer... Al segundo. Y vos, loco. ¿Ves, mija? Hay que pasarte el huevo. No creo eso, mija. Una vez sí me enfumó. O sea, sabe enfumar. Ya. Pero no, 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 yo no creo en una Olimpia. Mija, te digo como en el anterior. Me dio COVID por eso, mija. Por irte a hacer una Olimpia. No, por el mamá que me dio... Claro. Pero es que eso te digo. Por ejemplo, mira, ¿te acuerdas la vez que jugaste fútbol en el colegio? Ah, bueno, es que nosotros somos compañeros de tarde. ¿Te acuerdas cuando jugábamos fútbol? No sé si me estoy mandando... Ah, es que yo sí. Chucha, madre. Era malo para todo, mija. Me puto había me acuerdas clarito loco en el colegio. Diez y media de la mañana, loco. En nuestro curso era grande, entonces hicimos dos equipos, ¿te acuerdas? El de los malos y el de los malos. Entonces nosotros estábamos en el de los malos, la verdad. Nos fuimos, ¿te acuerdas? El pico, el tapón, el otro. Entonces hicimos un equipito. Estabas vos, el alulema, yo. Los malitos de fútbol. Ya, ya, ya. Entonces estábamos los malitos. Nos vamos a un equipo, loco. Entonces el mojito era banca de los malitos, loco. Imagínate. Entonces un día teníamos ya ganado el partido, pues, mija. Estaba 5-0, pues. Chucha, ya más raro el partido, ya pagado. Chucha, el mojito era querido por todo el colegio. Estaba de la Alemania, pues, mija. Era la carita, era querido. Entonces, Chucha, mija, por fin coge y dice, todo. Oye, mete el almohadre. Se mete el almohadre. Y digo, no, pues. No, a fuego. Ah, ya, digo. Ya, ahorita, ahorita. Y dice, sí, sí. Y sale todo el colegio, mija. Justo suena el alma. El alma de la salida. Como 5 minutos. Pasa, salen toditos. El mojito abajo, el mojito abajo, el mojito. Así todo. Se corre el rumolo. El mojito abajo, el mojito abajo. Y, Chucha, yo digo, así no. Yo, yo como estaba, me fisuré el pie. Yo tenía una bota, ¿no? Yo le digo, Chucha, todo el colegio, ¿se acuerdan? Toda la generación. Y le decimos. ¿Qué viste? El rato. Yo pensé que era una rata, loco. Bueno. Se creyó. Entonces, sí, pues, yo loco, ¿sabes? Aquí, aquí, entre ratones y ratas. Entonces, son humildes. Sí, sería full humilde que pase una rata por atrás de nosotros. Y salude. No, y entonces, por fin, coge y dice, dice, mija, vete a la mojita, ¿no es así? Y le va el mojita sentado. Es la del futbolista. Masticando el chicle. Digo, moja, calienta. Uy, era. ¿Cómo te sentiste cuando dije, moja, caliente? Y te iba a ver todo el colegio. No calenté, mija. Sí calentó, mija. Sí te pones. No, para. ¿Qué vergüenza, no calentando? Se para, loco. Se para. Y se pone así a no calentar. Digo, calienta, moja, calienta. Pucha, mija, pa, pa, pa. Se pone calentado. Ya, faltaban cinco minutitos. Le digo, yo qué sé, diez, sal. Va a entrar el mojita. Mija, pa, santiguándose. Tres pasos con la derecha. Éntralo. Una jugadora. Digo, mija, pega. De entrada llega, le cae un balón. Pega con la espalda. Hace un pasesazo, loco. Así como, como cristiano. Ya. Digo, ese moj. Agarra el balón. Va, va, va. Se lleva de dos, mija. Yo cuento cómo lo vivimos del público. Vos dices si es verdad. Sí, sí. Sí jugué bien ese día. Chucha, mija, cinco minutos. De ahí, después de eso, no ven. Coge. Chucha, pasa un balón. El mojita agarra, loco. De pecho. La baja. Desempaña los lentes. Se saca de uno, mija. Se saca de dos, mija. Sigue ahí, loco, a puerta. No, nosotros así, loco. Todo agarrado a las manos. Todo el colegio viendo, mija. Coge. Coge, pa, pa, pa. Le hace la de Gonzalo Plata, la que solo sale caricia del balón. Pa, le saca al arquero. Yo, pa, 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 chucha. Se saca al arquero, loco, pa. Tiene el arco solito, mija. Pa, pa, un golazo. Sale, madre. Tú, tú, ya, 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 así. Boom. No sé qué hace, se trompieza. Se va de cara. Un suelazo. No, es que sí me puso el pie, el arquero. Yo sentí que me puso el pie, loco. Chucha, pero qué bestia, mija. De eso te digo, o sea, ni diciéndole que fija una falta, loco. Va de cara, va ahí. Yo sentí, mija, que me puso el pie, loco. Él dice que te ha puesto el pie. Sí, estaba como que ya me puso el pie así como que protestando. Pues es que sí, yo sentí, mija. No pito nada. Pues es mi japata del suelo. Chucha, qué bestia, ¿no? Encima ni corner, nada, no. Esquina, no. Contra quinto. No, nosotros éramos quinto. Quinto éramos. Era un... Contra sexto. Sí, sexto era. Eran los que jugaban bien. Y se les... Pero ya te iba así, pa, el arquero. Ah, venga, boom. De cara, mija. Entonces, te digo, loco, o sea, dentro de todo. Tienes una familia un poco curiosa, ¿no? Porque eres Draco Yoya, ¿te acuerdas? Ah, porque, bueno, yo tengo muy mala letra. Muy mala letra. Y te lengua la traba. Sí, soy medio tartoso. Así que, desde pequeñitos, creen a sus hijas como... No, pero hay recomendación como que no enseñen a sus hijas decir como que... Como tú le dices a tu novia, no. Ah, la pancita, sí, no. Nada, nada, nada. A la panza, ¿no? No hablar como bebé. No, sí, no hablar como bebé. ¿No vos te hablabas como bebé o qué? Capaz que sí. Sí, creo que... Ya, y de ahí es que... Claro, sí. Estuve en escuelas de terapia y todo. Ah, no. De lenguaje, ¿en serio? ¿En serio? Y ustedes riéndote. No, ya no van a hacer chistes. Bueno, hasta hoy ya no podemos hacer chistes, pero hasta hace diez minutos que no sabíamos eso. Ya. El bonito un día, loco. Agarra el profe, ¿no? Tadeo Mora. Lenin Espinosa a los exámenes, loco. ¿Vicorás López? No, el mío, chiche. ¿Qué es esto? Dice. ¿Qué es esto? ¿Quién es Draco Yoya? Yo, profe, soy Diego Moya. Chucha, ya. Chucha, ya. Hasta ahorita tengo mala letra, mija. Draco. Nadie entiende. Ya. Chucha, eso te digo, siempre se llena de sus huevadas. No, no, y no solo eso, loco. Ya, igual, las dos versiones. Pero es que... Pero es verdad, yo creo que comenzó eso, no sé si te conté una vez, que en segundo de la escuelita, ¿no? Alguien... Estaba jugando ahora a las... No, no sé si estaba cogiendo. A las... No sé lo que vos quieras decir. A las atrapadas, ya. Yo jugaba a las escogidas. Pero ya vos, no. A las... A las atrapadas, sí diría, ya. No, a las cogidas. A las cogidas, ya. Ahora de grande, ya no me decías. Recuerdo que era una compañera, loco. Que estábamos... Persigué, sí, no. Me estaba persiguiendo, sí, no. Merga, mija. Y de regreso a ver, no. Y cuando ya de regreso a ver al frente, blum, contra la pared, mija. Y me acuerdo de la chica, o sea, me acuerdo del nombre, loco. Porque chuta, hasta ahorita, como que... Me acuerdo, loco. ¿Por qué? El micrófono. Voy muy chinchón aquí. Mija. Mi mamá se asustó, pues. ¿Y qué pasa si es que desde ahí quedaste tartamudo? No, no sé, mija. Es que... Me guardé la lengua. ¿Crees que desde ahí quedaste así? No, no, no sé. No, pero es una persona... A ver, a ver, una persona muy inteligente. Sí, sí. Discapacitado que estamos aquí también, como que fuera. No, la verdad que sí. Es muy inteligente. Eres muy noble, mandas eso. Pero justo que dijiste lo del melengua, la traba y todas esas cosas, y eso que ahora dices que ha sido porque te has ido de cara de chiquito. ¿Te acuerdas cuando una vez, verás, le estamos pidiendo el deber, loco? No sé, ha contado mucho. No, no. Eso sí. No fue culpa, pero a ver, a ver, a ver. Yo digo. Él es... Verás, una vez... Fue por Chad. Fue por Messing. No, fue por Messing. No, fue por Messing. Yo tengo lo escrito aquí. Ya, va. Ya, le mando la producción. Que él vea si quiere poner eso. Ahí te mando. Verás, él estaba en físico, nosotros en químico, porque supuestamente el muchacho era físico. Me gustaban las matemáticas más que la química. Es papa. Entonces, a los mandes les tomaban primero la prueba, y las pruebas pepas, las del señor rectólogo. Chucho, entonces, un día cojo y le digo... Le digo... Le digo, mollita, digo, me mandarás. Digo, una fotito de la prueba. Le digo, pues, mija, para ver, así. Dice, no, mija, es que no soy bueno en la cama. Dice... Yo digo, no eres bueno en la cama. No, sí corregí. No es buena mi cámara, dice. No es de cámara con el asterisco, mija. Es que, mija, dije, bueno, ya. Es que antes tenía celulares. Medio raro. Ya, cuando el ESP dijo eso, a ver. Ah, no sé, mija. El ESP y el ESP... No, 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 yo también escuché. No, no, no. Yo sí también escuché. No, yo sí, pero no sé, ni me acuerdo de haber dicho eso, mija. Estábamos así y el ESP dice... Y no sé qué quería decir, loco. El mojita dice, ay, qué calor, dice, espíasme el amor. Espíasme el amor. Yo creo que el ESP estaba pensando en eso, mija. ¿Cómo dice? Y el mojita, no, dice... Y te daba otra cosa, o sea, yo sí entiendo que el mojita no quiere decir eso, pero se escuchaba eso. Cuando vino la bachita a la casa. No, pero eso no fue culpa, ya. No, no fue culpa. No dije, no dije. Es que, mija, vos eres sordo, mija, vos entiendes todo mal. Viene la amiga de mi mami. ¿Cuánto tendrá la bachita? ¿50, 55 tendrá, loco? Ya, o sea, ya, pues una señora, tiene sus dos hijos, ya, ya. Ya duerme a las 10, ¿sabes? Ya, o sea, ya duele la espalda. O sea, ya. Llévete, hermano, por favor. Ya me has puesto. Ah, disculpo. No, ya me has puesto. No, no, ¿qué es whisky? No, y entonces, chuche, entonces, se sienta acá, ¿no? Yo me siento aquí. Un amigo que era amigo, se sienta acá al lado, ahora ya no nos vemos mucho. Y está el mojita, loco. Entonces, en ese supuesto, estamos así. Entonces, la señora dice, la bachita vende productos agrícolas, vende huevos, gallinos, todo este, o sea, desde el campo, ¿no? Vende todas estas cosas. Y dice, productos de campo. Y dice, 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 ah, si yo ando vendiendo huevitos, ni sé qué. Y él te dice, si quiere, yo le meto el huevo, dice. Si quiere, yo le meto el huevo, dice. En toda una reunión. No, amigo. Dice, que si quiere, yo le vendo los huevos. Ella es la que me vende los huevos. Ella es la que, si quiere, yo le meto. Hace emocionada la bachita. Oye, es cierto, ¿no? Pues dice, no, ¿verdad? Y cada vez, imagínate, loco, lo que dice. Es que, amigo, está de senso. No, luego la bachita también dijo eso, ¿te acuerdas que dijimos? Que le contamos que ahora los huevos andan muchanos. Ahora es una buena mucha, ¿no? Y la bachita de repente dice, dice. No, dice, yo antes solo sexo. Se andan muchanos, ustedes no. Dice, ¿qué? Y ha sido, yo antes solo beso, ni sé qué. O sea, mija, hay que tener bien la interpretación. Por eso yo te doy la fe de que no has querido decir rezo, de que no querías que les pita el amor. O sea, que es querido, dice. No, mija, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te vayas. No, eso te digo, loco. Entonces, sí, sí tienes ese problema. Pero, oye, ahorita puedes decir que sí. Yo decía, a los niños se les enseña primero a gatear, de allá a caminar, de allá a correr. Antes estaba peor, loco. Antes sí. ¿Cómo? Antes no podía pronunciar. Cuando en la fiesta familiar dijiste eso, ¿te acuerdas que Johnny te hizo? Ah, mija, mija. Toda la familia es reunida, hermano. Teníamos unos quince años, no, menos catorce. Unos catorce añitos, lo cuidado, me bota la mesa. No, yo puedo mover. Siete cosas. Chavarra. Y el, y el, y el. Yo familiar del mollita, le das un pastelito con todo el amor. Tiramisumi. Un tiramisumi. Y como en ese tiempo, toditos, éramos solo los huitos. Ahora, no sé si te acuerdas de Octavo, así que no había muchos amigos, sino era el cumpleaños con la familia. La abuelita, la bisabuelita, la tatarabuelita, la abuelita que ha sido chamán, deja de todo. Pucha, ahí es reunido, loco. Le trae el pastel y dice, venga, mijito. Y este dice, dice, ay, yo quería con putas. Loco. Sí, sí me acuerdo, ¿no? Yo me quedo frío porque yo también quería con putas. O sea, yo me acuerdo de haber dicho frutas, ¿no? Pero el día no sé por qué es el riego. Ha dicho, yo quería con frutas. Así, ¿verdad? Ya. Y por suerte el familiar tuyo se pudo inventar bien, loco. Dice, ay, mijito, pero eso después. Ja, 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 ja. Y todo, ay, ja, 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 ja. Pero imagínate yo aquí con mamá Glorita. Me hace un cumpleaños, nos da esta agüita de canela que da mi abuelita con el pan. Digo, ay, yo quería con putas. Ni no vuelvo, pues, mija, o sea. Y así tiene millón. Yo dije que le iba a notar, loco, o sea. No tengo muy acá que contaste todo. No, tenías como unas 15, mija. Así eras del colmo en ese aspecto. Ahora medio se ha fresqueado, loco. Digo, yo quiero con putas de cigarros, mija. ¿Cómo vas a hacer así? A esta edad ya te tomas en serio. 16. 16 años. No, eso te digo, loco. Entonces, sí. O sea, entonces tenías justo ese problema, no veo. O sea, de hablar. Explicaste por qué. Claro. Yo, 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 yo lo sé aquí. Me va a bañar ya. Ya quedamos sin canal, mija. Es que cuando vos cuentas de nuevo te chistes. O sea, es que por qué me van a decir, oye, pero vos estás cuentas. Es que cuando el muñeca... Sí, no soy buen cuentador, pero... Es que hay que saber, mija. Claro, hay que saber. Justo te digo que ahorita... Quiero ser comediante. No, 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 no es por ser comediante. No, no. Sino, más bien es como, por ejemplo, tiene que ver mucho en el aspecto de... Ahorita, como te dije, me están escribiendo full persona lo que hacía. Y me como, oye, mijo, estoy comenzando un podcast. ¿Qué hago? ¿Qué material? ¿Qué esto? Y dices que no. Ah, sí, 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 sí. Entonces, es cierto. Entonces, una de las cosas muy importantes es eso de saber contar una historia. ¿Ya? Porque tienes que hilar para dar el contexto a las personas que entiendan. Por ejemplo, yo te digo esto de que es un cumpleaños, cabía mucho, estaba buenito. O sea, para que sea. Porque si ahorita nos decimos, yo quiero... Puede ser jocoso. Es que yo le cuento a mi idiotevista. Claro, bueno, pues te digo, o sea, yo estoy contando, pero creo que mientras yo cuento, porque es tu versión de los hechos. Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Entonces, sí, dije que crea putas. No, sí, no, eso, eso. Puedes contar lo de tu mami también, ¿te acuerdas? ¿Qué cosas? Lo de los platos. Ah, chucha, mija. Eso estuvo de mente, hermano. Eso estuvo de mente, hermano. Eso estuvo de mente, hermano. Que bueno, un día nos lavamos los platos, mija. Entonces, como, no, nada, 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 se diría, ¿no? Había una mija con estar ahí de tal, 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 mija, nosotros asustados, mija. ¿Para qué entiendan? ¿Qué quiso? En español. Estábamos tranquilamente. ¿Estabas tú? Yo estaba, yo me acuerdo que estaba ya, pero la manera que les dijo que no estaba. Pero yo me acuerdo que estaba. Estábamos así, y se llega la mamá y dice, ¿a cuántos platos? Dice. ¿A cuántos platos, Diego? No, no. Ay, la va uno. Ay, a qué cosa. Blum, blum, los platos. Comienza a botar los platos. Má, pá, pá, pá. Si nos pasamos bien. Blum, blum, loco. Rompe todito los platos. Dice, coge, mete en una funda. Coge, hace así. Y dice. Coge. Coge, mete, jala así, pá. Y dice, ya está. Dice, ya está, listo, limpa la cocina. Y se va, mija. De ahí es donde nacen también, mojitos. Yo. Claro, es que los padres son el ejemplo. Yo tranquilo, mija. No, de que botes así, pero si tú no haces, obviamente vas a estar decayendo. O sea, lo tuyo que te caigas no va a ser. Es que no era deportista yo, pues, mija. No era tanto yo. Pues caminar nomás. No te iban a dar los olimpiados. No, no. Tenías que llevarse al arquero, ¿no? O sea, no era. Pero, chuche, estoy corriendo, pues, mija. No, no, es que no era muy deportista. Bueno, jugaba básquet en la escuelita, ¿no? Pero no era tan como que, qué bestia. Pero vos, algo que te acuerdes del colegio. Sí. A ver, algo, chuche, es que hay cosas que me he olvidado, loco. O de nosotros, que viviste alguna experiencia. Conmigo. Con el Colorado, con todos los compañeros. Cuando nos llevamos a la banda de gala, ¿te acuerdas? Ah, la banda, sí. Niño, muy bien. Niño, era de la banda de gala, claro. Tambor, mija. Tambor, claro. Claro, ¿qué vas a saber vos? ¿Qué vas a saber vos de tambores? Mija, percusión. Pues bien. ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece San Alfonso? Sí, era buen color. Bueno, chuche, sí fue medio, a veces fue medio injusto, mija. ¿Qué te parece el colegio en el que estábamos? Ahí, costa. Pues, sí, era mucha plata, mija. Sí, gastábamos full, loco. Igual era medio, a veces injusto, loco, a veces. ¿Los chatos? Ah. Yo me acuerdo con el tadeo, ¿cierto? ¿Te acuerdas con la lámina de dibujo? Que me eras... Bueno, la... Sí, sí. Ahí, dita, dita. Vos cuentas, ahí hay producción. No, sí, los nombres, eso sí. No, no, ¿cómo es inspectora? Me acuerdo que ella nos daba artística, ¿no? Bueno, entonces me acuerdo que me llaman, ¿no? Dice, señor Moya, usted tiene cero, porque usted no tiene que hacerle los deberes al señor Mora. Yo digo, ¿pero cuándo le echa el deber? Yo digo, ¿por qué me voy a hacer los deberes? ¿Quién es ese? Ni me llamaba, loco. Muy bien, está conectado. Y yo digo, pero no, ¿yo cómo? No, usted tiene cero y quiero que vaya a llamar a sus representantes, digo, o llámale al señor Tadeo. Justo no vino, loco. Yo creo que le mandaron por pensión. Siempre le mandaban por pensión al Colorado, loco. Y yo llamaba al Tadeo, creo que sí te llamaba, pero no, no me contestaba. Bueno, ya el siguiente día el Tadeo va, ¿no? Dice, digo, ahí está, dice que no, o sea, yo no le hice los deberes. El Tadeo va explicando. No, dice que es de, no, esa lámina solo borré el nombre, era de, ¿te acuerdas? De Diana Moya, ¿te acuerdas? Había otra Moya en el colegio, pero se llamaba muy bien con el Tadeo. Solo la he borrado, pero ahí dice Moya, loco. Y como también es con D, entonces es Diego, D, Moya. O sea, vos cogiste una lámina, borraste. Borraste y subiste. Y me hizo problema, pues. Y no, pero no, por ejemplo. Yo estaba llorando ya, mija. Y digo, ¿por qué me voy a poder ser? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué me voy a hacer los deberes? Así, ¿verdad? Qué verdad. Qué verdad. ¿Todo no eras muy acolitado en eso de las copias? Es que no hacían los deberes tampoco. ¿Quién? Yo. ¿No hacías también el esbaco? Yo solo lloré al estudioso. Yo pedía. Yo solo lloré al estudioso. Por ejemplo, tú pedías, digamos, al Cheche, al Tadeo ya. Entonces, a veces ya no te pedía a ti, te pedía a Tocopona, así y todo eso. Esa es la educación del país, lastimosamente, hermano. Pero no, a veces sí es así. Es gente de colegio. No, pero es lindo porque yo ahorita, o sea, hablando de esto de la amistad y todo lo que estamos hablando juntos y que casi siempre grabemos gente de la amistad y eso. A mí me gusta mucho por el hecho de que, pues, nos conocimos de octavo. Mija, ¿podemos poner una foto de ti cuando eras más guaguito? Eres hermoso, hermano. Cuando eres más chiquito, te juro. Yo de papá es un buhito. ¿Te acuerdas cuando vino el cese politécnico y tenía el buhito? Dijimos, oye, ¿cuál vas? Al del moya, al del moya. ¿En el Colorado? Todos mismos, creo. Todos, ¿crees? Era joda sano. Con el teléfono no me llamaba muy bien. No, no, no le conocía mucho. Es que ya estábamos en paraderos separados o vos más te llevabas con él y todo. Bueno, sí hubo días que iba a mi casa y se ponían las brasieres de... ¿Ustedes? Sí, no sé. ¿Puedo poner una foto? Sí, sí. ¿Ya? Sí, sí. Como evidencia de toda manita, o sea, que cada... Si pasaron mucho en mi casa, así como escuchando música, ¿lo guardas? Mollita tiene un emprendimiento. Para que no crean que Shuncho no va del mollita. ¿Te acuerdas con lo que comenzaste con los sándwiches? Ah, cierto. Para que veas que mollita ahí... A veces los que dices, ay, es calladito. Mollita vendía droga en el colegio. Droga. Sí, muy bien me iba. Uh, vendía bastante. Uh, tú me hiciste la de plata, mija. Hasta ahorita tengo eso. No, pero dirás que vendías en serio. No, vendía sándwiches. ¿Vendía sándwiches? Antes yo te digo, pero... No, el mollita un día, loco. Vendía muy bien. Vendía lunes, miércoles y viernes. Llevaba como 20 o 30 sándwiches. Dejaste de traer cuadernos. Ah, llevaba dos maletas a veces así. Y se me dio al primer día. Unos sándwiches del Diego Moya, hermano. No, a la primera hora. Era reservado y todo. ¿Qué nomás tenía? Oye, hay que hacer un segmento de unos sándwiches con vos. Ese de la... Sí, sí, corta. Las recetas secretas de eso. Era mayonesa y ponía zapio. Cállame. Eso era la receta secreta. Pero le daba amor. Pero, mija, qué bestia de esa noche, loco. También, o sea, la comida del colegio no era tan buena. No, era muy buena. O sea, y eran filas muy largas. Sí. Dólar 25, dólar 50. Claro. Los que eran buenos y eran grandes. Mija, de veras. Y ahí, mollita, comenzó. Es un emprendimiento, todo loco, así. Ahí me enseñó a mi hermanastro en ese momento. De Juanjo. Sí, también posiblemente sale en el canal, porque ahora le han haciendo la comida. Una policía, ve. Uy, o sea, le ganamos, dijimos droga. Aquí no hay que decir muy duro. Ahí está la cámara, mija. Sí, aquí está la cámara del Ecoloc. Estamos grabando a tres cámaras, mija. Una, dos y la del Ecoloc. Ya. Del putas vienen a dejar, vi. Un borrachito. No sé. No, no, vienen a dejar. Ah, es hermosita, ve. Sí, ve. Billy, 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 ándate. Hasta con guagua, mija. Mija, ve. No, ve, no. Estás curioso, ve. Estás curioso. Hasta con los guaguas, es la familia, mija. Y está en servicio, pues, ¿cómo un policía va a decir vamos a la familia y te va a dejar? No, pues, está en servicio. No. ¿Cómo, pues? Es como que yo estoy trabajando. Ah, o sea, no puedes ser de taxista la policía. Claro, o sea, la policía haces así, la poli, y estás llevando. No. Hola, morsita, hermano. Grábale el nombre para ser canzolero. Placas. ¿Sí sigues grabando esto? Sí. Oye, sí. Qué fe. Ya. Entonces, justo lo que te decía. Ya te querías ir a correr. ¿Y qué te va a hacer el taxi? No te vayas hoy. Vamos afuera de tu casa, eh. Vamos a tu casa, eh. Y grabamos otro. Ya, para que tengas contenido, mija. Sí, mija. ¿Qué te iba a decir? El... No, justo eso. Es que... Quiere que le baile. Es que quiere que le baile. Siempre la misma huevada. Y tú ves emprendimiento, hermano. Y es bueno. Es eso. A mí, verás, a mí de... En la escuela me mandaron... Y me acuerdo que cuando tenía la plata, verás. Yo era menor de edad todavía. ¿Ya? Y... Podías tener una tarjeta de débito con un representante, ¿no? Ya. Verga, yo le doy a mi mamá 200, ¿no? Mi mamá, tal vez 200 días, hágame una cuenta, ¿no? Yo no sabía nada. Chucha, mija. Dijo, ya en 15 días te doy la tarjeta, ¿no? Y yo digo, ya, 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 en 15 días, ¿no? Y yo digo, en 15 días ya pasó, ¿no? Digo, mamá, ¿qué fue la tarjeta, no? Chucha, todavía no se procesan, ¿no? Ya era... Está escuchando. Ya era un mes, ¿no? Ya era dos meses. Digo, ¿qué pasó, mamá? No, es que todavía no me dan. Dijo, ya cuatro, digo, ¿qué pasó con los...? Chucha, mija, es que comenzó a pagar la pinza tuya. Dice, ve. No, la que te hicieron a vos con el buffet. Esta sí es triste, hermano, ¿no? No sé cómo hacer el chistoso, ñoño, verás. No, no. No, pero ya, después comí bien, pues. No, no, después comí bien, verás la excusa que pone. Después verás. Nosotros siempre la íbamos a ver, ¿cómo era el chino? Lo pasamos viendo con mi mamá. Lo pasamos viendo, y en eso estábamos muy temprano. Estábamos bien temprano, loco. Entonces pasamos por ahí, y pa, loco, unos... A mí me gusta full esas, no sé cómo se dice, aguas peruanas, aguas largas, esas de sábila, ¿no? Que se estire, venga, aguas... Aguas largas, no sé. Bueno, ya, aguas mesinas, yo. Entonces, entonces, cuando estamos en eso, pasamos por ahí, y yo, oiga, denme una agüita, ¿no? Y me dice, ¿deseas, mollita, una agüita también para comer? Dice, no, 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 dice yo, no. Y antes era más tierno. No, 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 dice yo, no deseo, dice la agüita. Dice, ¿por qué? Porque no es... Bueno, seguro. Sí, 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 dice sí. ¿Pero tienes hambre? Sí, pero no deseo. Bueno, dijimos, no la degustar. Llegamos al recreo, Pablo, que me habían enviado lunch a mí. Digo, mija, ve, tengo este lunch para compartir. Dice, no, no, mija, dice yo, no, no, no voy a comer, dice yo, no te... Digo, pero mija, ¿tienes hambre? No, 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 dice no. Salimos al recreo. Digo, mijita, ¿no te vas a comprar nada? No, 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 no. Segundo recreo, venga, en San Alfonso tenemos dos recreos. Digo, mijita, ¿te vas a comprar algo más? No, no, mija, dice no. Y yo, ya, chucha, ya tarde, digo, usted no come nada, ¿qué pasa? Entonces, le cuento a mi mamá, le digo, mamita, ¿sabes qué? Digo, no, 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 no comió nada el mojita. Pues me invitamos a un cebichochu y digo, y dice, no, 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 no desea. Digo, ya, mojita, digo, puta madre, ¿qué mismo? ¿Por qué no quieres comer? Digo, o sea, ¿qué te pasa? Dice, es que verás, mija, dice, es que mi mami me ofreció llevarme al bufet, dice. Dice, y me dijo que no coma nada en todo el día. Entonces, desde ayer ya no como, dice. Que puede comer todo lo que sea. Sí, desde ayer le ha dicho que puede comer todo lo que sea así. Chucha, mija, entonces yo me emociono, loco, y digo, del puta. Ya va, ya le dejamos en la casa, no comió en el almuerzo. Se va. Entonces, al siguiente día, mija, con mi mami la curiosidad, ¿sabes? Oye, ¿cómo estuvo el bufet? Y le decimos al mojita, le digo, oye, mojita, le digo, y le digo, ¿y fuiste? Digo, ¿y qué tal el bufet? No, dice, mi mami llegó a las 11 de la noche, ya no alcanzábamos. Dice, ah, maravilloso. Yo, donde a mí me pase eso, yo sí. Discúlpame, yo sí. No, ya, ya, después me voy a pedir. No, me dice, no, mija, pero a las 6 yo sí me pego un pancito. Entonces, ahí cada, los dos nos mentimos, dice, un hijo así, qué lindo, hermano. A mí, ¿dónde me hagan eso? Por ejemplo, a vos dices que te has robado 200 dólares. A mí una vez, loco, me dieron 25 por cumpleaños. Le di a mi mami, y mi mami me compró unos dos jeans bonitos. Me compró unos dos jeans bonitos. Oye, como madre, loco. El putas, pa, me pongo, fachero, te gusta, sí, seguro, sí. Pero, mami, quiero el roto. En este tiempo estaba roto. Mami, quiero el roto. No, a mí no me gusta el roto. No, quiero el roto. Ya, pa, bueno, me compro el roto. Le digo, ya, ahora mismo a tuya, mamita, ¿me puedes dar el dinero? Naranja espalda. ¿Qué dinero? ¿Cómo qué dinero? Claro, como es mamacita, pues, dice, ya la edad, tal vez se está olvidando. Dice, el dinero que yo le di, los 25 dólares que eran de mi cumpleaños, que le dije que quería porque iba a salir con una amiga y que necesitaba la plata, que le pedí de favor que no se gastara. Esa plata, los 25, ¿se acuerda? Sí. Ah, después de 24, antes de 26, ¿sí? Ah, los 25. Digo, sí, ya estás puesto. Y yo me regreso, a ver, pues, digo, tal vez me puse así, como, con chiste, con esos padres americanos que sí dan plata. Me pegó por aquí, digo, viendo las cámaras, ¿dónde está la broma, no? Digo, tal vez, cámara manía. Cámara manía. No hay nada. No hay cámaras. No hay billete. Digo, mamita, no, pues, o sea, sí está chistoso. Es chévere. Pero, ¿dónde está la plata? No, mijo, en serio, dice. Yo, un jeep no más te voy a comprar y el que no era roto, como vos querías el roto. Chuta, mijo. Hijo de pucha, mijo, un lloro. Un lloro, no me volví a ponerse. Qué bestia, mijo. Y ahí mi papá me coló, toma, toma, 10 dolaritos, mijo. Chuta, mijo. Desde ahí yo dije, ni más, loco. O sea, chucha, chuta. Sí, duele, mijo, que te mientan así, loco. A mí lo que me oye, o sea, que me emputa, es que me mientan, loco. ¿Que te mientan? ¿Y te han mentido? No, dices. A ver, sí, pero no, o sea, como que lo tomo fresco todo, loco. Ya, me mintió, ya fue, ya. ¿Vos eres una pelota? ¿Por qué eres un asunto? ¿Qué crees que te va a pensar que te va a entrar? ¿Vas a pasar? No, no. Vos eres de las pocas personas puntuales, loco. Ah, me gusta ser puntual, eso sí. Uy, está así. El tadeo me, en la fiesta del compañero del tadeo, 7 en punto, dijo. Yo estaba 7 ya. No ha habido nadie ayudar a pagar los globes. Se fue del atlado. Me chumé primero, mijo. Claro, claro. No, yo llegué como a las 11. Yo estaba chumado, ya me fui, ya está bien. Claro, qué historiazo, que dejaras pasar el video de tu chuma, hermano. No, mija, se está muriendo ya. Pero yo agradezco a Dios haber visto ese de... Y al suelo lo... Claro, no, aquí no sé, solo dos personas vimos eso de los conocidos. Tres, la fifita, el ñaño. Pero no, no va a pasar. Pero mija, es joya de... Mi hermano, pues, sí, es que no avanzaba, mija, ni salir del carro. Pero dice que ha bajado con el ESPI tranquilito y le ha cogido el aire. ¿Y vos qué decías? ¿Qué estabas diciendo? No, mija, es que el ESPI... El ESPI, bueno, sí, iba a quedar ahí, no. Mija, estaba ya no avanzado, mija. Pisé y... Ah, sí, mija, sí, con otro del suelo, así, pero... Después de mí subí, ya no podía nada, ya. Ya las gradas de mi casa, ya me ayudó mi hermano. Sabrá disculpar, sabrá disculpar. Disculpar a ambas, he hecho esto. Es que yo no soy para emborracharme, mija, no me echo más rápido. ¿Eh? Sí. O sea, lo digo así. Me he visto, me he visto. Sírvete, me he visto. ¿Cómo no te lo has visto? Es que me he tomado contigo. No, 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 casi no. No, no, casi no, está bien, casi no. Casi no. No, sí, es que casi, casi, casi no hemos tenido la... Casi no hemos tenido la oportunidad, loco. Ya, ya. O síguete, ¿no? Síguete, síguete. Ya, sí, síguete, síguete. Ya, síguete, síguete, síguete. Ya, síguete, 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 síguete. Ya, entonces el punto aquí es lo que te iba a decir justo. Ah, una, pero una vez sí, ¿te acuerdas? Recién me puteó en Mojita B, porque le hago esperar, ¿te acuerdas? Ah. Bueno, me dijiste. Mija, es que yo siempre te digo, usted da cacho, yo les digo, mija, pilas a... Por ejemplo, y al Falcón. Falcón, te dije que me empieza a comprar el micrófono, ¿te acuerdas? Ah, ya tenemos nuevo micró... No, mija. Ay, 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 ay. No, este es Shure. Mija, es la de veras. Ya paga YouTube. Chucha, ya, no hay auspicio, si vamos a ponerlo todo. Pero, oye, bien, mija, solo probas, ve. Ve. Oye, ¿qué? Ha quemado. ¿Qué? Ya da hambre. Es una sorpresa para ustedes, una carnita que hice para mis queridos amigas. No, ya te dije, agua de canela. No, lo que te voy a decir. Al Falcón, por ejemplo, le dije, mi hijita rica, que me acompañes a las 3 de la tarde, le dije, a ver, un micrófono. No, a las 12. ¿A qué hora te fui a ver? Ah, no te fui a ver Él vino, él vino a estar Me viniste a ver a mí Entonces al mojito un día le digo así Lo que le digo, mi hijita Digo, bueno Pero yo siempre como que te aviso Para que el día estés pendiente De que ya te caigo Le digo al mojita Un día lo que te acuerdas Digo, mi hijita, ya voy Le digo, ni sé qué Sí, ya llego en cinco Yo en la tienda esperando abajo No, chuta A cinco de la tarde era Siete de la noche vino Loco, yo dos horas en la tienda Yo llego con una sonrisa De oreja a oreja, hermano O sea, abrázale a mi amigo Claro, no, no, no Ya otro día No, ya no le hago esperar ya No, no me puedo Sí he esperado un tiempo Sí, soy muy paciente Me coge y me dice Pero dos horas Y me coge y me dice Se sube al caldo Son pudotes Digo, ¿qué pasa? Digo Dice Mija, yo solo te pienso Decir algo, dice mi hijita Dice, o sea Tienes que saber que Hay tiempo de otras personas Y se respeta el tiempo De las otras también Dice, yo te acompaño Pero quizá la última vez Chucha, me hizo sentir mal, mija Desde ahí intentos Sí, loco Chucha, ha sido a Rose No, pero Ha sido a Rose Estaba sacándole en cara aquí Sí, no Si eso te decía, loco ¿Quién es? Lespe Ya, ahí pagaron Sí, carlito Ya, di que vas a quedar a dormir Ya Te voy a decir Oye, vos ¿Vos me tienes ganas de besarme o vos no? ¿Por qué tengo ganas de besarte? Después me dijiste que quieres besármelo ¿Cuándo, pues? ¿Otra vez? Pero ese día que Que estaban contando Que todos estaban besando El Falcón No, 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 no Yo dije que si algún momento Me diera un beso con alguien Me daría contigo O sea, si me tocara elegir Vos me preguntaste una vez ¿Cuál sería tu primer beso? ¿Cómo sería tu primer beso? Con un hombre, me dijiste ¿Ya? No, pero o sea, no Ah, ¿con quién sería tu primer beso? Claro, sí Eso me preguntaste ¿Con quién del grupo sería tu primer beso? Si tuvieras Es que No es que con O sea, no es que estés pensando ¿Cuál será mi primer beso? Pero si tuvieras como uno del primer del grupo Chucha, me dije No sé, loco Es que no pensarías Es que mira Esos dos se chuman Se chuman y se están besando Y el otro te pone el pito en la cara Que vos si ves los videos Ahí te enteras de los chingos Claro ¿No me besarías a mí? Es que Yo diría más por amistad Nos conocemos desde siempre ¿Sabes? Sería Pero no, loco No, pero tuviera que ser O sea, no te digo por un aspecto De que nos gustamos Sino por un aspecto de ¿Sabes qué? De chumado, amigo Ya inconsciente sería No tanto eso Sino por amistad, loco O sea, yo Para No, la mano de hecho Me da cosas darte La verdad Pero 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 oye Mezcla con naranja Ya No Oye Oye Ya va a llover de helado Dice No Pero No sabemos Qué tema poner Este Porque es una anécdota Y tenemos poco tiempo Y ya mismo no llueve Y toda la verdad Que siempre tienes La maldita Mala suerte Yo te puedo contar Bueno Ah, no Si quieres Que se vaya el Tadeo No, no Él es el que no te está dejando hablar Él es el de mí No te vayas hoy Ya Bueno, una vez Chucha madre Una sola bubita Es falta limón Falta limón Ahí tienes un plato Espera limón Ya aparece Pero que cague Te juro Cuando dijo No soy buena en la cama Puta Qué bestia Espíame el amor Qué barbaridad Ya Bueno Eso te cuento así ya De De pano De pano De acá enche pano El día que me una vez Me enamoré Oh Así como que Verga Mija Ahora se puso bueno Se puso bueno Toma, toma Bueno, no voy a ser el lugar Ni nada, no Porque bueno La gente es media curiosa ¿De la primera? ¿De la de aquí? No, no La chica no la conoce No, no les he dicho nada Ya Chucha, mija Estaba ahí De la nada No, caminando No Verga, mija Es como si me alumbrara Desde arriba No sé si me O sea, no sé si es que Sería para enamorarme No sé si es Algo, no Mija Chucha, qué hermosa Hijo madre Como que nunca me ha pasado eso Nunca Como que Verga Quiero conocerlo No sabía su nombre No sabía nada ¿Pero qué le diste por la calle o qué? Estaba parado Le vi por una ventana Por ahí Pero, o sea, pues ya pervertido No, no, no Estaba yo ahí Y todo esto estaba viendo No había mucha gente, ¿no? Ya Había mucha gente, ¿no? Verga, mi chucha Y es como si me quedara ahí, mija Viéndole esa mamá, loco Como nunca Oh, Ismael, ya Sí, ve No sabía, ya Verga, pero chucha No sabía Quería conocerla O sea, aunque sea O hacer panas, ¿no? Bueno, igual Bueno, el amor Sé que el amor nunca me ha ido bien, loco Toma este Este Nunca me ha ido bien, loco Ya trato como que ya más De ser amistad, loco Porque ya rechazo Todo eso, ya Ya me acostumbré ¿Crees que no te va bien el amor? No No Muchas personas van a querer como No, no, no Más quieren mi amistad Más me ven por mi Por lo lindo que eres Claro Pero nadie me va a querer como O sea, como que Como soy, no Sí, sí No, siempre he dado cuenta de eso No, es que verás Hay una cosa Aquí hay una cosa que es verdad Hay una liñita Ya, una fina liña Que incluso a las personas Que estén viendo y les pasa esto Cuando a ti te gusta una chica Es muy, muy bien eso De acercarte y ser amigo primero Claro Pero tú, el error Tú con la Con la El error tuyo que ha pasado Que te digo con la chica Que era del colegio No te digo más Para que te acuerdes La que estuviste mucho tiempo Que con el Colorado También Que la chica estuvo con el Colorado ¿En serio? ¿Cuál? Bueno, ahí edita No, no Sí, el Colorado Puta, todo el mundo Solo vos y yo No nos hemos cruceteado Creo No, no Nunca estuviste Pero requisiste mucho Ese nombre es Editas ¿Ya? Requisiste mucho ¿Ya? ¿Y qué pasó ahí? Que hay una línea En donde tú tienes que ser amigo Todo Pero ya cruzas Casi casi ser el amigo gay El que te cuenta todo No, 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 no Tú siempre cruzas Como en el anterior En el anterior O sea, si una vez O sea, si le dices O sea, si le dices Y todo eso Ya si te dice que no El rechazo Entonces ya prefiero Como que ya más la amistad Loco Ya dije Ya que Que chucha Ya Porque a veces A mí me da cosas Por ejemplo Si quiere decirme algo Todo eso Si me dice no Cha, pero es la amistad Si me duele Tienes que saberlo gestionar Pero es lo que te dije En el anterior O sea, tienes que preguntar A las amigas Que te hagan la buena Que todo eso Pero y que Y te enamoraste ¿Qué pasó? Ah, bueno Chucha, mija Quería tratar Buscar el nombre O sea, cómo se llamaba Buscarle por todo lado Mija Pero no, mija No, no Eso no es amor, loco No No, no, solo Una sesión Lo que tú sientes Se llama sesión O sea, quería saber Cómo Aventura O sea, cómo se hace Para los amigos Pero Nunca se dio O sea, pero ya después Como que De la nada No me salió En Facebook Es que Facebook, mija Vos si quieres algo De jeans ¿Has visto? Jeans Oye, no se va a comprar Un micrófono Paga luego Micrófono ¿Has visto o no? Venga, mija Y todo ahí le vi Todo O sea, ¿qué bestias? Me enamoré Te pasa Dice que está enamorado Cómo se va a tocar las partes No, no Sí se escucha, claro Yo Entonces, de ahí No, pues de ahí No quería mirar su estudio Porque como Pensaba que era un acosador No sé Y todo eso Pero A un trato De como que De buscarla O sea, sí Pero Creo que no se va a dar O sea, igual En algún momento Igual sea Como siempre Siempre se me va la moda Eso ya Se me va todo Ya te quedas crucetear Ya te quedas crucetear No No ¿De otra ciudad? Otra ciudad ¿Ah, sí? Ah Mija A mí A mí A mí A mí A mí justo me pasó No, pero es que no hay que Mira, yo te dije como A McDonald's Cuando yo le vi Yo sí dije Oye, esta man Qué guapa, loco O sea A McDonald's Ah Ya, qué guapa, dijo O sea O sea, te puedo contar Los otros Pero te cuentes Bueno, qué guapa Que ni sé qué Yo sí dije No, imposible ¿Por qué? Subió una foto Llegó a los 800 likes Y dije Ay, no es O sea, es muy complicado Yo no voy a estar peleando Contra cuántos O sea, es muy complicado ¿No? Así, me acuerdo que estaba Con coloradito ¿Te acuerdas? Le envié, digo Mija, ve Le digo, Dios mío Porque físicamente Siempre, o sea Yo siempre quería Una chica zambita Ah, sí, sí Me has contado Sí, sí O sea, tal cual Entonces, mija Chuta cuando por fin Eso te dije Pues, dije No, no, no Y lo intenté Y llegué, mija O sea, bien o mal Con... Pero ella se declaró, no ¿Qué? Ella se declaró, no Y ella se me declaró Y ella se me declaró ¿Cachas? Entonces yo No, no hay que perder la fe Y hay que saber manejarlo ¿Sabes? ¿Sabes qué sería muy importante? Y esto Ojalá en TikTok tenemos más No, no te vas a acostumbrar A rechazo, ñaño Porque, o sea Ahí es el punto donde O sea, puede ser que sí Eres una persona, mija De putas, guapa Todos quisieran Claro Hay que representar a una De las trabajadoras Las venezolanas Las venezolanas, mija Son súper chéveres Son súper gente O sea, no estoy siendo despectivo No, no, no ¿Qué? ¿No te gustó? No, no, no Ah, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuántos venezolos? Eso, mija No, pero te iba a decir Justo hablando de este Valor de la amistad Porque ya nos están cortando Sí, sí, ya Hace frío Sí, es del pinganillo ¿Ya nos están cortando? Visto, igual La producción No tenemos para la mesa Ya está siendo frío Ya está siendo Por un sitio calito No sé si se está haciendo pipí Está hipotermia, loco Ya Ya muere Lo que te iba a decir es ¿Qué del putas? Que la mayoría de amigos Que tengo desde siempre Siguen estando Aquí están todos Y vos que eres mi amigo Desde hace mucho tiempo Y todo eso Gracias por la amistad Gracias por el putas Y yo también te digo de nada La verdad Porque sí me has hecho pasar peripecias ¿Cuándo nos robaron? Última manera Y nos despedimos No, no, no 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 A ver, yo cruzo A ver ¿Por qué me dejas solo? Es mi culpa por dejar solo Ya, este no se acaba Hijo de la maldita sea Porque ahí es donde Hasta del arroz también No, porque quiero decir esto Ah, sí, ya ves El arroz es arroz Otro día ya Bueno Otra hora Oye, ves como no te deja hablar el Tadeo Sí, venga Ya vamos a jugar Hay envidia Hay envidia La, la, la La de No Sí, sí En Twitch Sí, sí La última, la última Cuando nos robaron Hijo de la gran flauta, loco ¿Por qué quiero decir esto? Porque si algún día Te apuñalan, te roban Yo estoy ahí Yo te voy a dejar Que te apuñal Ya, sí Y creo que es correcto Sí, sí, correcto Ya Porque mejor tu vida, claro No, no, no Porque yo un día valoré más tu vida Que mi propia vida Te amé más a ti Que a mí Y me robaron el celular y todo Por vos Porque no tenía el celular En el mall Íbamos a ir al cine, loco Ya nos estaban esperando Y yo, Mollita parece igual Ni sé qué Estamos yendo En ese tiempo estaban robando bastante Yo le digo Yo le digo Mollita No, nada con él Le digo Mollita Sí, sí Sí, sí Y yo le digo Yo le digo Yo le digo Digo Mollita Digo, si alguien te acerca A pedir la hora O cualquier huevada No darás Dices de una y te vas Cuidado, nos roben Y así Ya, dice mi hija Entonces estábamos Siempre íbamos juntitos así Casi lo que Entonces así Papá, yo del brazo Entonces en un momento Ya estamos cruzando La parte del mall Yo ya le veo Un man medio raro Así Entonces yo me cruzo Y viene ese man medio raro Y me dice Disculpe, mi hijo No se disculpe Papá, de una Digo bacán Y digo Oye, si ves Mollita Ese man te juro Que nos lleva a robar Ya en la cara Ya además de chuncho Sería de No, mija El Mollita está conversando No, sí Díjame Pero ya el gatusadote Ya así conversando Era así Estábamos en el mall O sea, al otro lado Entonces el primero Se cruza, loco Entonces el primero Le toca con el señor Le toca con el Nicolás O sea, yo hice la de caminar rápido No sé qué le diría Entonces de ahí Creo que se separó No sé Entonces yo crucé Entonces yo estaba ya Para esperar a Nicolás Que baje Para entrar juntos Y ahí es cuando el señor Viene a hablar conmigo Ya, pues ahí ya Nos dijo ¿Qué te dije? ¿Qué? ¿Qué deberías hacer? No, y te ibas Chucha, qué de buena conversa No, pero si también mira Hasta que te roben así O sea Samsung S3 Mini Tenía yo hermano Recién me descargué Pero el manudo Pero el más tonto Fue el otro No, no, no No se compensa Porque eso no son amigos No son amigos míos Ya, ya te cuento Chucha, entonces mija Yo le quedo viendo así Y ya veo el mollita Y el man, mija O sea, la plena tenía cara de asesino Dije Si le matan Si le violan Si le hacen algo Van a decir Es por mi culpa Porque yo estuve ahí Y es el mollita Y regreso Digo, sí, mija Dice, ¿qué? Le digo Le digo, loco Ya nos tenemos que ir El mollita No, no, no Dice, mija Es que algo Algo le ha pasado Dice Digo, no, mija Ya el man me dijo No, no, loco Y ya me cerró por acá Es que dice que era policía Sí, nos comenzó a decir Que el man ha sido Un ex policía Que ha sido Ni sé qué Que él está trabajando Ha sido un ex policía Y está trabajando Que una madre La habían apuñalado La habían casi matado Y caja Que le habían hecho algo Ni sé qué Y que son dos manes Igualitos ustedes Dice Las mismas descripciones Sí, dice Las mismas descripciones Que me dan Son ustedes Dice Es más Una chompa Un buzo Calvin Klein Y una chompa verde Dice Las mismas Entonces, por favor Yo lo que les pido Es que me acompañen Porque yo soy Yo vengo matando De ni sé qué lado Y si no me acompañan Yo voy a tener que proceder Ustedes saben a qué me refiero Y ni sé qué Digo, ya, puta madre Yo no sé cuál será Cuando en eso pago Veo que viene un grupo Ah, no Nos sentamos Digo, no, ¿sabes qué, hermanito? Yo no tengo por qué ir con vos Vamos a la polla Y me doy la vuelta Un moreno, hermano Muñeco, loco Estaban rodeando Ese Ese me mataba a vergas No necesitaba ni arma Qué mudote Y me dice Mira qué Y en eso veo que viene otro grupo De unos cinco guambras Dije, ya, pues cinco pa' dos No, cinco, seis Siete pa' dos Ya se puede Y le llamo Y le digo, mijo, mijo Y había un altote Digo, mijo, mijo Vengan un ratito Y yo, esto es más ¿Quién se haga? Yo en Caután Vengan un ratito El man le bota la misma Yo le hago al man A los ojos Por favor, necesito Que me den sus celulares Porque estos manes Les han tomado fotos Y necesito saber Lo de su lado Digo, bacán Dice, por favor Y no sé qué Entonces Dice, me dan la plata Me dan los celulares Y van a ver a la chica Ya Y cuando vengan Si no hacen ustedes Les devuelven ¿Qué puede salir mal? Yo ya caché Entonces yo ya les daba Los ojos Todo y así Yo pensé que Mojita También cachó Sí caché ¿Qué quieres que haga ya? Entonces yo al man Altote Yo al man Altote Cogiendo así Pues Tiene un celular aquí Entonces yo cojo Y lo que está así Le hago al altote Que se abalanza Al man O sea, según mis miradas Le hice así Hay un altote No es cierto O sea, altote Tú te lanzas allá Vos te bajas abajo Y yo Me voy arriba Ya Y tú Mojita Llamas a 9-1-1 1-1 Uy, clarito Le entiendo Ya Y todos los Me hacen así Todos, loco O sea O sea, era como Esparta O sea, era todo Yo dije Guau, va a ser la batalla Y yo decía Y voy dos yodos Del altote Y nadie va, loco Digo, disculpe Es que yo iba O sea, yo iba de una Y yo le iba a hacer O sea, como que le empujo Y el alto va Y yo digo Y veo que el alto Digo, disculpe Y yo digo así Y verga, digo No, no, ahorita Se me debe ingeniar otro plan Ya, los manos ya valen No, no sé Ya, le hago el mojito así Igual, con los ojos Y el mojito más Y el mojito Bacán Y ahí sí dije Me salgo corriendo El otro sale corriendo Y aquí nos coja Pues ya Pero yo estaba cerquita De un lugar O sea, yo lo que iba a hacer Era lanzarme a un lugar Ya, y ahí ya había gente Entonces ya De una, bacán, bacán Pero esa era la vida de muestra Entonces en eso Y yo digo Pero estos manes También le hago la mirada O sea, mi hijo Digo, la primera No salió Pero ahora que es la segunda Va a salir Entonces, ahora que es la segunda Digo, vas a hacer así Dice, ya Sol Y un poquito de gesticulación también Entonces el man me dice Ya de uno Y entonces dice A ver, por favor Los celulares Y el man tenía iPhone Que es lo bueno de los iPhones Que te bloquean Y ya no vale recuperar Lo pepa Y me dice Sí, tenga Dice, sí La clave Dice, sí, tengo 5 o 6 Dice, tenga Dice, la clave 6, 6, 3, 23 Dice, ahí para que le van Nomás a la galería Que yo no tengo nadie Sí, loco Digo, no Claro, menores Pero, pero mudó Y luego le conocí al man Dos años Pero, ok Nosotros teníamos 14 Y el man tenía 16 Entonces, loco Hago así Y le digo así Y cuando da eso Dije, no Este merece morir O sea, déjate de ver Entonces ya cuando iba a salir Coyendo mi hija Pa, me coge el man Y me dice Ven, ven, ven Un ratito Y se alza mi hija Así Pa Un mata Chanchos Y un cuchillo Y me dice Loco Ya estás aquí hermano Yo sé que vos Ya estás aquí No te hagas maltratar Y dije, pues sí ¿Sabes qué? O sea, pues Oye, qué lógica El señor Estamos acá Ya estás aquí Te muestro el cuchillo No te hagas maltratar Si de ahí me apuñala ¿Sabes qué? Es mi culpa ¿Sabes qué? Dije, no Yo aquí tengo mi celular ¿Sabes qué? La clave es 323 Y el man me dice Mijo, no hagas foca Yo te dejo tu celular aquí Solo el tuyo te voy a dejar aquí abajo Solo aquí te voy a dejar el tuyo abajo Dice Ay, creo que nos robaron Ay, la policía ecuatoriana Pero si se acuerdan las caras Se acuerdan los nombres Tienen que hacer una denuncia Y ahí recién sale el colorado Hasta enterar la policía Y sale el colorado ¿Qué colorado? Sí Sale el colorado, loco Creo que solo necesitaba un abrazo La verdad No entramos ni al cine tampoco Ya quedamos detrás Y nos roban la plata Y sale el colorado y dice Me hace así en la cara Yo sí decía que algo Les ha de estar pasando Verdad, le dice Verdad, yo sí decía Algo les ha de estar pasando Y no salimos Ya dicen Hace 10 minutos Lleva a salir Y no salen Hijo de puta Es que ya sí dije Están de ver Están viendo Están rotas Yo estaba esperándoles Y yo sí dije A estos mal les robaron Les digo Y dicho Y eso Mira, mija, ese básicamente Y aquí el punto es ¿Cuántas más aventuras me harás vivir, mojita? ¿Cuántas veces más me harás Que me hagan O que me tienen que matar? Sí Pero Esperemos que esas nos den Muchos más videos Y muchas más vistas Gracias por venir a este video Por favor despide Te invito a tu canal de Twitch Si quieren escuchar más historias Tragedias Que les sucedan Tengo todavía más historias Pero bueno Ya nos vamos No hace mucho frío Ya está quemando Ya está quemando el Tadio De mi casa Este enojado el Tadio Que quiere irse Él también se orina El Carlitos Pero bueno Bueno Muchas gracias Muchas gracias por Bueno A las personas que Bueno En el anterior canal Me pedían que salga Bueno Lastimosamente No se pudo No se pudo Pero bueno Agradecerte a ti Nicolás Bueno No sé si David No sé si puede decir Sí No Claro Cómo no Por haberme integrado En sus aventuras Anteriormente Nos la pudo Y haber conocido A Chutala Simó A Majorena A Lali No me tengo No sé Y todo eso Sí, sí, sí No No, no No, no No, no No tenemos tiempo Ojalá Al devolver de nuevo Ah, pues aquí ya no No sé si salga de nuevo No Por qué no Si les gusta Y si no también No creo que van muchas personas Tampoco, ¿no? No sé 200, ¿no? No, es cosa que no creo Que les van muchas personas No Ya les voy a decir A los de Darán Miendo Que te inviten Ahí sí les veo bastante Y ahí Bueno, bueno Y ahí Bueno, gracias a todos Bueno Y bueno Las nuevas personas, ¿no? También Apoyen a este mal Bueno, va a haber mucho Contenido, ¿no? Sí Igual, bueno Síganme en Twitch Si es que puede Ahí estoy Como Mollita Sí, ¿no? Como Mollita, sí Mollita Con 2i Si estoy como Mollita Yo qué sé No me acuerdo Con 2i Y una fea lucha Ya, de poner Solo tenía que ser hasta luego Ahí estoy con Habló más que todo el video Ahí bueno Ahí sumar voz Y ahí el tadeo también Bueno, ahí los que puedes Bueno, ahí gracias Y ya, chao Chao Gracias mi gente Gracias, gracias Disculparán cuál me va a ser Pero si les guste Y no me No me voten hate No me voten hate No, no, no Este ya no hay mucho hate Ya, Dios le pague Muchas gracias Chao, chao, chao Chao Es que medio racista Es que vi en TikTok ¿Cuál es lo más blanco que tiene un negro? El patrón El duende Sí No, yo te cuento otro brazo Había tres elefantitos Está bueno Dice que hay tres elefantitos en la sabana Entonces el uno dice Yo quisiera tener unas orejas grandes Grandes, 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 grandes Para poder ventilarme Así ahorita que estamos Qué calor Y el otro dice Ah, mira qué bueno Dice Sí, sería muy bueno Dicen unas orejas grandes Y el otro dice Yo quisiera tener una trampa larga Larga, larga Dice Para coger agüite Dice lanzarme Dice refrescarme Mira qué bueno Dice Y el tercero dice Yo quizá tengo unas pestañas largas Largas y onduladas Así, ¿por qué? No, por un minuto No Por ejemplo, no te puedo decir No he visto ninguna Por eso te puedo decir de juegos Por ejemplo, la Killjoy Mija No, no 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 No, no